Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. Sherlyn compartió hace unas semanas la feliz noticia de su primer embarazo. Ante esto, muchos tienen la insistencia en saber sobre el padre de su bebé. Varios medios de comunicación han publicado que la futura mamá está ocultando la información. A través de un video en las historias de su cuenta de Instagram respondió, hay algunos medios que la única manera que tienen de vender sus notas es hablando mal o inventando cosas, en este caso la información es totalmente falsa. Me parece muy interesante el punto de vista de algunos medios y sus intenciones de querer ponerme candidatos y posibles padres, pero les tengo una noticia. Las mujeres en el siglo que estamos viviendo, en este pleno 2019, tenemos la posibilidad de tomar acción, de tomar decisiones sobre nuestra vida, sobre nuestros sueños y sobre nuestra felicidad, y que creen que no necesariamente viene de la mano de tener una pareja para poder lograrlo. Sherlyn mantiene sus energías enfocadas en su embarazo y no le presta atención a todos esos rumores. Si no me he manifestado sobre esto es porque tengo un proyecto más importante que crece dentro de mí y estar gastando energía en estar aclarando un chisme me da muchísima flojera. Por otra parte, mencionó que su bebé podría llegar en el segundo trimestre del 2020, asegurando que aunque aún falta mucho tiempo para conocerlo o conocerla, ya siente presión por todo lo que le falta comprar. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.